Hola a todos, quiero agradecer enormemente los saludos que nos enviaron a lo largo de todo Chile y del Globo Terráqueo, saludos que atesoramos en lo más profundo de nuestra existencia como Centro Experimental Perrera Arte. Estamos muy contentos de este espaldarazo de que nos consideren. Extender este saludo también al público que nos prefiere y que nos da like. En momentos difíciles como estos y momentos complejos como lo está viviendo el sector de la cultura y el arte en Chile estos saludos se hacen más importantes y más fuertes. Es importante la conectividad, la reproxicidad entre todos nosotros. Un gran abrazo, de verdad estamos muy satisfechos con lo que ocurrió en un cumpleaños extrañísimo, único, en pandemia. pero la gente respondió, respondieron ustedes, los artistas, los colectivos y estamos muy contentos de ello. Un fraterno abrazo, un cariño y ya nos juntaremos en el cuerpo y todo lo que se venga, ahí moviendo la colita, las perritas, los perritos ladrando, etcétera, etcétera. Estamos con ganas de continuar y continuar. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.